Capítulo 10 Y como ya saben, capítulo final ¿Me mandaste llamar, tío? Sí, Elisa El dinero que te... El dinero que tú retiraste hace unos meses ¿En qué te lo gastaste? Me lo robaron, tío ¿No recuerdas qué te dije? ¿Y por qué no levantaste una denuncia con la policía? Es mucho dinero como para simplemente decir que lo perdiste Dime exactamente cómo fueron las cosas Pues saqué el dinero y me dispuse a ir de compras Porque quería joyas nuevas, maquillaje y otras cosillas Más, para estrenarlos en la boda de Candy Porque vendrían personas nobles de Londres Pero cuando llegué a la joyería ya no traía el dinero Me lo sacaron de la bolsa Sin que yo me diera cuenta ¿Algo más que quieras decir? No, tío Es todo Está bien, Elisa Retírate Y bien, Jack Dime ¿Qué lograste investigar? Pregunta al duque Al investigador privado que contrató Bueno, según mis contactos en Francia El tipo Marlow Recibió una fuerte cantidad de dinero Proveniente de aquí, de Estados Unidos ¿De qué parte? De aquí, de New York Le comentó a uno de sus compañeros de trabajo Que tenía una novia muy rica y joven Solo sabía que era pelirroja Y que vivía aquí en Estados Unidos Y que era muy amiga de su hija Susana Hermanita Últimamente he hacendado muy rara Simplemente me cuentas todo y hasta me evitas Pues que ocultas Preguntó Neil Ligan Está bien, querido hermano Te lo diré, pero no vayas a decir Confío en ti Tengo novio, pero es pobre Y pues si la tía del Roy se entera me va a separar de él Y yo lo amo Los ojos de la pelirroja brillaban Ella realmente se había enamorado Vaya hermanita ¿Sabes qué mejor? Ya no me cuentes nada Porque cuando se sepa Ya explote la bomba Oye, pero tú ¿por qué hablas de ultratumba? Así como nos, como ronca No, mira, es que ¿Ya? ¿Ya? Ya Es que pensé que estabas enferma No Jejeje Yo amo a ese hombre Los ojos de la pelirroja brillaban Y ahora realmente se había enamorado Vaya hermanita, ¿sabes qué mejor? Ya no me cuentes nada Porque cuando se sepa y explote la bomba No quiero que me lleves a mí también entre las patas Sí, querido hermano Por eso te quería contar Yo no te quería contar nada Quiero que te salgas No quiero que salgas involucrado Sabes que te quiero mucho hermanito Y se dan un abrazo No solo Neil se había dado cuenta De que Lisa andaba rara También Anthony se había dado cuenta Así que un día decidió seguirla Elisa tomó un carruaje Y después otro Cambió dos veces la ruta Pero Anthony no se dejó engañar La pudo seguir fácilmente Llegó a un barrio de mala muerte En la zona baja del Bronx Se mete a un edificio Era insólito que una dama Como Elisa se metiera a semejante lugar A Anthony también entra al edificio Pero no sabía en qué departamento se metió Elisa Así que empieza a subir las escaleras Hasta que escuchó una puerta abrirse Y luego cerrarse Y empezó a avanzar por el pasillo Por unos minutos no escuchó nada Pero de repente Una de las puertas Escucha un grito extraño De Elisa Corre a abrir la puerta Y encuentra que su querida prima Está totalmente desnuda Montada en un hombre adulto Como de 50 años Pero Elisa ¿Cómo puedes andar con un viejo como ese? Podría ser tu padre Vístete y nos vamos ¿Tú quién eres muchachito Para hablarle así a mi mujer? Responde el atractivo hombre mayor Soy su primo Y ella no es su mujer A menos que se hayan casado ya Otra vez la voz Mira te voy a dar dos segundos Para que organizes tu voz caballero Espérame un momento Ya te voy a dar ¿Ya? Cómete algo Porque mejor dicho Estás con la mañanera Mira yo vine aquí por Elisa No a discutir sobre mi voz Señor Pero es que ella es mi mujer Antony se lleva del brazo de Elisa Visiblemente molesto Amor tranquilízate Le dice Elisa al hombre No arreglaré No te preocupes Te veré mañana El tipo se quedó visiblemente molesto Antony se lleva del brazo de Elisa Y le dice Nadie aprobará tu relación con ese hombre Es casi de la de tu padre Y además pobre Elisa reacciona No diré nada Pero prométeme que jamás volverás a ver Ese viejo rabo verde Yo lo amo Antony Que no comprendes Si Elisa te comprendo Alguna vez yo también amé Lo prohibido Pero para nada es lo mismo No puedo prometerte nada Dijo Elisa Entonces yo no puedo prometerte Que guardaré silencio Por favor Antony Dame solo una semana Y terminaré la relación con él Solo una semana Quiero cabalgar unos cuantos días Está bien Elisa Solo una semana En la mansión Andri Llega el señor García Desde el día de la boda fallida de Cami Que no había venido Debido a que su esposa Kelly Acababa de dar a luz Por eso es que Hasta hoy no pudo venir Querida hija Ay Dios mío Si me dio un catarro Querida hija Lamento mucho lo que pasó Si vieras como me duele Verte sufrir así Pero algo si es seguro El joven Terrence No creo que para nada Haya escapado Para evitar casarse contigo ¿Tienes gripa? No Yo creo que es el El Los rayos del sol De la mañana Ah Definitivamente Algo le pasó Cane abraza al señor García Y vuelve a llorar No llores Niña En eso están Cuando la sirvienta le dice Señorita Candy La enfermera Flami Dice que Trabajo con usted en el asilo Viene a visitarla Si Hazla pasar A la recepción Señor García Gusta que pase a la habitación De huéspedes Y más tarde Continuamos charlando Si Candy Con permiso Hola Candy Hola Flami Vine a visitarte Porque me sentí preocupada por ti El doctor dice Que no quieres comer Y que solo te la pasas encerrada Amiga Porque debes De estar encerrada No sales a buscar a tu hombre Algo le pasó Yo me acuerdo muy bien Cómo te veía Cuando estábamos en el asilo Cómo te besaba Candy Cómo manifestaba su amor por ti Y en todas esas fiestas A las que iban y salían En el periódico Ese hombre realmente te amaba Candy Así que sal de ese cuarto Y búscalo Tienes razón Flami Solo que soy tan triste Que no tengo la fuerza A propósito ¿Sabes quién Desapareció también? ¿Quién? Pues Susana Marlow Pero como ella no tenía a nadie Y como ya estaba Desahuciada Nadie la busca Y es un poco triste Porque el joven Terrence Lo está buscando a su familia Por tierra, mar y cielo Ofrecen millones de dólares Por dar con su paradero Pero a Susana la pobre Ni quien la busque Ella desapareció una semana Antes que Terrence Yo pienso que cuando se enteró Que se casaría contigo Decidió suicidarse Si quizás se aventó Del puente Pobrecilla Si se aventó Al río Seguramente cualquier día El agua Arroja su cuerpo O lo que quede de ella Se cayó en el agua Se cayó en el agua del mar Que en pez descanse En paz, querida No en pez Porque se la comió un tiburón Flamin pasó un rato más Con su colega Enfermeda Y se retiró Candelada en su habitación Se quedó pensando Pobre Susana Quizás ya no resistió Su enfermedad Y se suicidó Empezó a recordar Cuando platicaba con ella En el asilo Y su mente vinieron palabras Que Susana le había dicho Mi padre tiene una casa En la soria del río Del Aguara Allí me gustaría pasar A mis últimos días El río del Aguare La Casa Blanca ¿Dónde está Susana? Pensó Candelada Señor García Señor García Tocando la puerta insistentemente ¿Qué pasa, hija? Acompáñeme Sé dónde está Susana ¿Susana? ¿Quién es Susana? Venga en el camino Le explico Hace una nota Contándole todo a Albert Y se deja a la sirviente En cuanto llegue Albert Anthony o Archie O Alistar El que llegue primero Entrégasela por favor Sí señorita Responde la sirvienta Candy se sube al auto Y le dice a Flammy El chofer que los lleve Está lejos Dice Si no importa Tú dale Sin más El auto arranca Y se llevan rumbo A Filadelfia Flashback Tiempo atrás Unos días antes De la boda fallida Entre Candy y Terrence En la oscura noche Un hombre Se escurra por el pasillo Tomen brazos A Susana Marlow Y silenciosamente La saca por la ventana Perdiéndose En los confines De la oscuridad Susana abre sus ojos Y se da cuenta Que ya no está En el asilo Ve las paredes Del cuarto Pero no reconoce nada En eso voltea Y ve por la ventana Es el río Del Aguare Era una vista Maravillosa Y piensa ¿Estaré muerta? ¿Será este mi paraíso? En eso una voz De un hombre La asusta Hola Susy ¿Cómo estás? Ella voltea Y apenas puede creerlo Papá ¿Eres tú? Sí hija Soy yo Vine desde muy lejos A pedirte perdón Por Haberte abandonado A ti y a tu madre Sé que este Siempre fue tu lugar favorito Pero Por eso te traje ¿Dónde has estado Todo este tiempo? Me fui embarcado Después me enlisté En el ejército Y cuando la primera guerra mundial Terminó Me quedé atrapado En Francia Padre Pero Tu voz Ya hija Tranquila Vale Y decidí quedarme allá Sé que tu madre murió Me hubiera gustado pedirle perdón Hija Fui un tonto En dejarlas Si yo me hubiera quedado Tu madre estaría viva Platícame Hija ¿Cómo fue lo de tu mamá? Llegó al punto De intentar Matar a ese joven Susana empieza a contarle Cómo es que ella se enamoró De Terrence Granchester Como un día Accidentalmente Las luces van a caer encima Y ella lo empuja Para salvarlo Cayéndole las luces encima De ella Amputando de la pierna Por completo Y entonces Perdí mi papel De Julieta Y la posibilidad De ser actriz Él se ocupó De mí Económicamente Pero un día Conocí a una enfermera Que se llama Candy Y él se enamoró De ella Me consta Padre Que ella Ni en cuenta Con él Fue el que la persiguió Hasta que la conquistó Por eso a ella No le guardo Ningún rencor Pero a Terrence Sí Él tenía una deuda Conmigo Una deuda de vida Y aún así Prefirió fijarse En otra Y de mí Simplemente Se olvidó Por eso es que Mi madre Lo odió Al punto De querer matarlo De hecho Imaginó Que pensó Que lo había matado Porque ella Se suicidó después Quizás pensó Que como yo Ya estoy Desahuciada Ya no tenía Caso a vivir Terrence por su parte Me llevó al asilo Y allí me abandonó Olvidándose Por completo de mí Al punto Que me enteré Que en un par de días Se casará con ella Con aquella enfermera Susana llora Amargamente Ese tipo Te va a cumplir Hija O me dejó De llamar Stephen Marlow Pero papá ¿Qué vas a hacer? Papá Espera El señor Marlow Sale con decisión A buscar a buscar A buscar al tipo Que no le cumplió A su hija Investiga Dónde vive Y en qué teatro Está Pero se da cuenta Que Terrence Es un hombre joven De 1,95 de estatura Y se le ve muy fuerte No será sencillo Así que Si le ocurre Engañarlo Lo espera Fuera de su casa Disculpe usted Es usted Terrence ¿Verdad? Sí, dígame Yo vivo a un lado De la casa Donde está Susana Ya ve que se escapó Del asilo Y está en dirección Dándole un papel Con la dirección O si le prefiere Yo lo llevo Siento mucha lástima Y compasión por ella Mire Y no tengo auto Para ir por ella Y traerla Pero usted sí puede Si usted llega Con una ambulancia Y enfermera Susana No querrá regresar Pero si usted va solo De inmediato regresará Ya que Ya ve que está enamorada De usted Terrence siempre fue Muy desconfiada Y precavida Esas cualidades Le ayudaron Cuando llegó solo A los 17 años Desde Londres A New York Pero ahora Que ya era todo Un imponente hombre Que tenía una mirada Que ocasionaba temor Se había relajado un poco Así que le dijo A ese desconocido Que si quería Iría por ella Sin avisarle a nadie Terrence comienza El viaje Desde New York Hasta llegar A Filadelfia Vio el reloj Y pensó Que si le alcanzaba El tiempo De ir por Susana Y volver Para su boda Susana no le pediría Permiso De traerla de regreso Simplemente La cargaría Y llevaría Al asilo Por fin Dos hombres Llegaron A la dirección Terrence recordó Que Susana Alguna vez Le mencionó A ese lugar Entrar en la casa Y ve a Susana Sentada en la cama Suamente desmejorada Apenas iba a decir Una palabra Cuando sintió Un fuerte golpe Que lo hizo caer Perdiendo por completo El conocimiento Cuando por fin Despierta Terrence No se puede mover Fácilmente Tiene atrapados Los pies Con cadenas Y grilletes Está en una habitación Con vista al río Las paredes Eran de madera Algunas Separadas Que fácilmente Se podía ver A través de ella Allí no pasaba Ni un alma Era un lugar Muy apartado En eso Escucha la voz De Susana Perdóname Terry Yo no tengo Nada que ver Con eso Yo también Estoy secuestrada Mi padre Está enfermo Seguramente Tiene una especie De demencia Por eso Lo dejó Mi madre Veo que ya Se despertó Joven Terrence Quiero decirle Que su vida Va a durar Lo mismo Que la de mi hija Hágala feliz En lo que le queda De vida Aliméntela Báñela Y hágale El amor Papá Grita Susana Pero te has vuelto Completamente loco Déjalo ir Por favor Es su boda Hoy Terrence Dice Mi familia Me va a estar Buscando Cuando me suelte Lo mataré A golpes No vas a poder Porque estás Encadenado Además Yo traigo Un arma Y te volaré La cabeza Si intentas Uy Yo no tengo Nada que perder Pero tú sí Si acaso Logras escapar Buscaré A esa tal Candy Y la mataré Para que sufras Igual Que mi pobre Hija Entienda Susana Necesita Atención médica No me puede Permanecer aquí Insistía El actor Cállate Cállate Y haz La tuya Pero ya ¿Qué rayos Dice? Lo que escuchas Querido yerno Lo dejaré Solos Toda la noche Y cuando regrese Me daré cuenta Si le hizo El amor A mi hija ¿O no? Si la desprecia Lo golpearé No estoy solo Tengo el respaldo De otras personas Terrence Alcanza a ver Dos figuras Pero no distingue Si son hombres O mujeres No quiero hacerlo Papá No quiero Decía Susana Ya la escuchó A ella No quiere ¿Acaso quiere Que dióle A su propia hija? Decía sorprendido El joven actor Ella está enamorada De ti Claro que quiere Que la hagas tuya Solo que le da pena Regreso más tarde Y si no le has cumplido Te arrepentirás Dándole un fuerte golpe En el estómago Hacia la puerta Terrence se levanta Y escucha voces Se da cuenta Que el tipo Si está hablando Muy en serio Susana le dice Si Terrence Hazme el amor No quiero Que mi padre Te haga daño Terrence dice No lo haré No puedo hacerlo Está mal No es correcto Terrence Arregla tu voz Listo Susana Marlow El tipo regresa Y como se dio cuenta Que no le cumplieron A su hija Golpea brutalmente A Terrence Susana grita Por favor papá Ya déjalo Si lo matas ¿Cómo me haré el amor? Ya deja de maltratarlo Debido a las cadenas Y la amenaza Del arma Terrence No pudo defenderse Ante semejante golpiza El día Que se Suponía Sería el mejor De su vida Por la boda Con su pecosa Resultó un día Tan nefasto Como de terror Mira querido yerno Reconozco Que se me pasó La mano En la disciplina Que te di Así que te daré Un par de días Para que te pongas Para que tú te repongas Y después le cumplas A mi hija Terrence se siente Imponente Y piensa Que supe cosas Se pondrá muy triste Pensará Que la dejó plantada Si tan solo supiera Que está secuestrado Pasa el día completo Y Terrence desaparecido Pensando Que lo destrozaría Al tipo este Y pensaba En lo destrozada Que estaría Candy Seguramente Los periódicos Se darán vuelo Diciendo puras mentiras De lo que estaba pasando Es entonces Cuando empieza a llorar Como un niño pequeño Estaba totalmente A merced De ese despreciable sujeto Terrence le da De comer a Susana Y la baña Y está con ella Como su enfermero O mejor dicho Su esclavo La chica cada día Se mejoró más Debido a que No se le está Administrando El medicamento Que necesita Terrence inmediatamente Se imaginó Bueno Lo único que tengo que hacer Es abrir esta pierna La otra no está Introduce lo mío Bueno Veo que se recuperó De la disciplina Que le di Querido yerno Así que es hora De que le cumpla A mi hija El desquiciado sujeto Trae un vestido De novia Para Susana Y A Terry Le trae un saco Color negro Los obliga A vestirse Entonces El secuestrador Saca la biblia Y dice Quedaste como puro pingüino Y tu hija Quedaste como puro helado Ahora necesito Que ustedes dos Se revuelquen En pasión Saca la biblia Y dice Entonces Los declaro Marido y mujer Puedes besarla Ter le da un beso Con asco Debido a Las erupciones De la piel Que tenía Susana Aunque recordaba Claramente Que Candy Le había dicho Que el lupus No se contagia Bueno Ahora si puedes Hacerle el amor A mi hija Y a los casé Terrence Pues Iba a cumplir Y su miembro Empezó a Engrandecerse Se le notaba El pantalón El pedazo De carne Grande Que tenía Entre sus piernas Pero bueno Reacciona Y dice Quiero aclararle Que cuando Quiero que Aclararle Dije Que cuando no hay amor En alguna de las dos personas Entonces No se dice Hacer el amor Simplemente se dice Tener relaciones sexuales Nada más No me interesan Tus sentimientos Solo me interesa Mi hija Y que le hagas El amor Gentilmente Si no la disciplina Que te daré Será peor Podría castrarte Si no le harás El amor A mi hija Si no que a ninguna Otra mujer Tampoco Y si no le haces El amor A mi niña Te traigo Dos homosexuales Para que te Penetren Esa declaración Asusta mucho A Terrence Dios mío Regresaré Más tarde Y si no le has cumplido A mi hija Ya verás Lo que te va a pasar Te voy a castrar Susana llora Amargamente Perdóname Terry Mi padre está Completamente loco Por eso mi madre Lo abandonó Terrence le dice Tienes que excitarme Para que yo Pueda tener Una erección Solo toca a mi miembro Acarícialo Terry se dice Exactamente Como debe tocarlo Mientras Susana Empieza a tocar El miembro de Terry Él cierra los ojos Y piensa en su pecosa En lo más brilloso Que hubiera sido Su noche de bodas Se la imaginó Desnuda Caminando directo A él Así Con los ojos cerrados Muy concentrado En la imagen de Candy Procede a levantarle La bata a Susana Y empieza a penetrar Susana era Una señorita Aún Tenía su virtud Así que Para ella No fue muy agradable Sentir La enorme rigidez De ese hombre Además No está concentrada Está pensando En que Terry Se lo hacía obligado Y que seguramente Él está pensando Que le hacía el amor A su enfermera Candy Terry le acaricia Su intimidad a Susana Para que ella Pudiera sentir Algo de placer Y lo consigue Logra hacer Que la chica Se retuerza De placer Ella ha sentido Un orgasmo El señor Marlow Regresa Y el solo olor En la habitación Y ver esas caras De los dos chicos Se da cuenta Que efectivamente Terrence Le había cumplido A su hija Bien hecho Querido Yarno Esto hay que festejar Le da la botella Había de whisky Me busca Porque piensa Y si creen Que estoy muerto Candy Candy Me odiarás Porque no llegue El día De nuestra boda Amor Cada minuto Cada segundo Piensa en ti Terry Se empieza A bajar de peso Perdió mucha Masa muscular Estaba demacrado Y desnutrido Susana Estaba sumamente Enferma Ya casi Ni podía hablar Ni siquiera Podía permanecer Con los ojos abiertos Mucho tiempo Querido Terrence Pienso que En cualquier momento Voy a morir Pero no me quiero Ir sin antes Decirte Que lo siento Que yo si te amaba Y que quería Que estuvieras A mi lado Pero no así Después cuando me enteré Que amabas a Candy Asistí Porque me di cuenta Que tu carácter Cambió para bien Entonces Antes eras frío Repotente Y grosero Y tenías una cara De fastido E indiferencia Pero desde que apareció Ella en tu vida Tu mirada cambió Tu semblante Sonreías Eras feliz Y eso me ayudó A razonar Que Candy Era tu otra mitad Lo que necesitabas En tu vida Para estar contento Y feliz Y que yo debería De hacerme a un lado Jamás pensé Que mis padres Se volvieran locos E hicieran todo Lo que han hecho Ellos no merecen Perdón Pero espero Que a mi Si me puedas perdonar Siento que No pasó De un par de días Sabes que Lo más triste Que mi madre No estará En el cielo Para recibirme Seguramente Estará en el infierno Por intentar Asesinarte Yo no tengo Nada que perdonarte También eres Víctima De la locura De tus padres Pero si necesitas Escuchar esa palabra Para sentirte mejor Estate bien Te perdono Susana Si logro Sobrevivir A esto Créeme Que no guardaré Ningún rencor Ni odio Hacia tu persona Solo espero Que Candy Me perdone A mi Por no haber Podido llegar A nuestra boda Debí de ser desconfiado Ir con la policía Realmente fui Un estúpido Caer De una forma Tan fácil Y ridícula Un día Terrence Despertó Y el almuerzo Allí estaba Así que le habló A Susana Para darle De comer En la boca Pero ella no respondió Susana Despierta Vamos a comer Susana Susana La mujer No reaccionaba Susana Despierta Por favor La chica No respondió Pues ya había muerto Terrence Derramó lágrimas Y le dijo Susana Por favor No te mueras Todavía No me dejes Aquí solo En eso es la puerta Y es el padre De Susana La revisó Y le dijo Mi niña Mi niña Despierta Por favor Efectivamente Susana Marlow Había muerto Terrence Lloraba Y lloraba Si usted No la hubiera Sacado del asilo Ella hubiera Vivido Un poco más Viejo Estúpido El señor Marlow Dice Esta será Tu tumba Aquí morirás Junto a mi hija Ese es tu destino Terrence Escucha Unas risas Y ve Unas figuras Pero nunca Logra Distinguir Quienes son Escuchó Que el desquiciado Sujeto Marlow Decía Que una persona Solo puede vivir Máximo tres días Sin comer Bueno Entonces Venimos En siete días Seguramente Ya va a estar Lleno de gusanos Para entonces Una risa Muy conocida Esa voz Era de Una mujer Elisa Ligan Querido Durante la noche Se vino Una tormenta Muy fuerte Como la ventana Estaba abierta El agua Entraba Así Terrence Lleno de una cubeta Para prepararse Para la hambruna Que le esperaba El aire De la tormenta Era tan fuerte Que hacía Que la puerta Se moviera Fuertemente Hasta que Ciebrio Terrence Vio un costal Lleno de manzanas Con una sábana Hizo puras tiras Hasta hacer Una cuerda Larga En la punta Le puso Un clavo Con la punta Doblando Un alambrito O un resorte Del colchón Y empezó A arrojarlo Al costal Después De muchos intentos Lo consiguió Y arrastró El costal Hasta el cuarto Y empezó A comer manzanas Con agua De lluvia Eso lo ayudó A sobrevivir Pasaron los siete días Y el psicópata Hombre No regresó Ni los cómplices Terrence Pensaba Que su vida Duraría Lo que duraría El costal De manzanas Y la cubeta De agua De lluvia La puerta Se había cerrado Con el aire Pero no tenía Candado Eso era Porque los grilletes Que Terrence Tenían los pies Estaban soldados No se podían Quitar más Que con la herramienta Especial Por eso Los secuestradores No se habían molestado En ponerle Candado En la puerta Sabían que Terry No iría A ningún lado Terrence Perdió La noción Del tiempo No sabía Qué día Era Ni las horas Pensaban En tiempo Perdido Con supecosa No se habían molestado